Música De tal manera me Amó Que su vida No es Cátimo Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue Porque mi amor De tal manera me Amó Y no hay forma En que podré Pagar El precio de Su grande amor Pero toda mi amor Mi alma quiero tocar Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré De tal manera De tal manera me Amó Que su vida No es Cátimo Amor Hasta el final Él se entregó Y a la muerte Fue porque Amó De tal manera Amor 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 Y no hay forma En que podré Pagar El precio El precio El precio Es un gran Amor Pero toda mi alma Quiero dar Por su amor Por su amor Por su amor Yo viviré Por su amor De su amor Yo cantaré Yo cantaré Cantaré Con mi Jesús Caminaré Caminaré Porque Él me amó A mí Por su amor Por su amor yo cantaré Yo viviré Por su amor Yo cantaré Con su amor Con ti Jesús Caminaré Con su amor Peugitare El amor Yo volví, le seguiré Mi Dios, seguiré de ti Te amaré, por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque mi amor viviré Por su amor, por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Me seguiré Y el Señor Yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Su hijo ha nacido con una obstrucción de los intestinos Por eso no puede recibir leche, no puede defecar Tenemos que operarlo ¿Y a qué se debe esto? Esa es consecuencia de una enfermedad venérea Tipo la sífilis o cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual Doctor, mire, eso es imposible En los últimos exámenes que nos hemos hecho Esto ha salido negativo, doctor Ustedes van a ser los únicos causantes de la muerte de ese niño Eso no va a pasar, doctor Dios ya hizo su obra, doctor Dios ya curó a nuestro niño Pero, ¿qué les pasa a ustedes? Primero se llevan al niño sin avisar Y luego me salen con esas tonterías Agradejan que lo voy a internar al niño Vamos, síganme Está cayendo Su gloria sobre mí Doctor, mire esto Dios mío Esto es un milagro Está cayendo Su gloria sobre mí Buenas noches, esta es la unidad evangélica televisión Les saludamos a todos los amigos, hermanos, pastores, cierto Y cada uno de los que están en sintonía a esta hora de la noche Les damos la bienvenida Y está con nosotros también nuestro obispo Acuña, cierto Para que también podamos saludar a nuestros hermanos Amén Saludo a todos los hermanos que están viendo y hermanas que están viendo en esta noche Espero que el tema que vamos a tomar hoy día Sea de mucha bendición para usted Porque para nosotros lo es, hermanos ya Alabamos al Señor y le bendecimos en el nombre de Jesús Amén Bueno, estuvimos una semana afuera, cierto En Santiago, en alguna gira, cierto Que nos tocó participar Y damos gracias al Señor, ya estamos de vuelta Y mientras conversábamos, cierto Con el obispo acerca de lo que tenemos que hoy día hablar Nos llamaba mucho la atención el tema del arrepentimiento, obispo Cómo nosotros vemos, cierto A las personas que de una u otra manera Hoy día hay un conflicto Que de una u otra manera la Iglesia también ha sido involucrada, cierto Con el tema de la identidad de género Con el tema de la homosexualidad Con el pecado en sí Y entonces necesitamos ver qué nos habla la Palabra Acerca de cómo nosotros necesitamos tratar a ese tipo de personas Qué tenemos que hacer Y qué dice la Palabra, obispo, en relación a esto Amén, la Palabra nos habla claramente a nosotros Podemos leer aquí en Primera de Timoteo 1 1 del 5 adelante y dice Pues el propósito de este mandamiento es el amor Nacido de corazón limpio y de buena conciencia Y de fe no fingía Los cuales, las cosas desviándose Algunos se apartaron a vana para la bebida Queriendo ser doctores de la ley Sin embargo Sin entender Sin entender Ni lo que hablan ni lo que afirman Porque sabemos que la ley es buena Si uno lo usa legítimamente Conociendo esto Que la ley no fue dada para el justo Sino para los transgresores y desobedientes Para los impíos y pecadores Para los irreverentes, los profanos Para los parricías, los matricías Los homicidios Para los fornicarios, los sodobitas Para los secuestradores, para los mentirosos Y perjuros Y perjuros Los cuales se ponen a la sana doctrina Según el glorioso evangelio de Dios Bendito a mí Me ha sido encomendado Amén O sea que dice que Nosotros tenemos una doctrina Que tenemos que apegarnos a ella Y es verdad que de pronto Se confunde lo que significa el amor ¿Cierto? Que nosotros Todos es amor Tienes que hablar de amor Tienes que hablar de la paz Es verdad El evangelio es amor Es paz Pero también es espada Porque nosotros necesitamos entender Lo que significa realmente La palabra del Señor Y la doctrina de Cristo Nos habla ¿Cierto? De arrepentimiento Y entonces Nosotros podemos ser amigos de todo obispo Amén Sí, nosotros Mire, nosotros No desechamos a nadie La iglesia No desechamos a nadie Pero nosotros Tal como el Señor dice Él ama al pecador Pero reza el pecado O sea La diferencia está en que El pecador se arrepienta ¿Me entiendes? Y Dios Empieza a trabajar con él Pero si no se arrepiente Sigue siendo igual Nosotros como pastores Tenemos que Dale, dale, dale Dale, dale Porque queremos que se arrepienta Porque hoy día Podemos ver Hay un pastor en el norte Que era homosexual Imagínense Era un homosexual Renunció a ese espíritu Porque es un espíritu Amén Este es un espíritu diabólico Entonces Renunció Se formó un hombre Se casó Tiene Tiene hijo Y él Él Se arrepintió Y se convirtió Entonces Dios lo amó Y Dios lo ama Pero Dios Vuelvo a decir Dios lo ama Pero aborrece lo que hace Amén Llamaba A que nosotros necesitamos Cambiar El concepto De lo que significa El arrepentimiento O sea Él usaba la palabra Inclusión O sea Que tenemos que incluir A todos Dentro de la iglesia Llamar, cierto A que Todos puedan participar Aún En la condición En la que se encuentren Entonces Yo creo Que está equivocado Quien piensa, cierto Que nosotros Necesitamos Incluir a todos Sin un cambio Porque el evangelio Es cambio El arrepentimiento No es sentir pena Por lo que uno tiene Por lo que uno está haciendo El arrepentimiento Como cada uno de nosotros Un día Tuvimos que ir a las plantas Del Señor A pedirle perdón Por nuestros pecados Pero no sentimos Solamente pena Por lo que hacíamos Si no Que tuvimos que tener Un cambio de actitud Un cambio de vida Es como cuando Llega el ladrón Claro Entonces tu llega Un ladrón le dice Dios te bendiga ladrón Y bendiciones ladrón Y todo ladrón Y sigue robando Y sigue robando Y de que te sirve No podemos bendecir tampoco No podemos colocar bendición Donde hay maldición Claro Entonces ese es el problema O sea nosotros Tenemos que No es que excluyamos Al pecador Pero tenemos que decirle La verdad Oye sal de ahí Oye retírate de esas cosas Arrepiéntete Conviértete Y después viene Un convertimiento Un arrepentimiento Y un bautismo Porque la palabra dice Arrepentido Convertido Y bautizado O sea hay hartas cosas Que hay que hacer No podemos decirle Al hermano Oye oye Al que viene Al homosexual Oye Mira que hay Hay jóvenes bonitos Mira que No porque Vienen con ese espíritu Cargado de ese espíritu Y es fuerte Entonces tiene que Tiene que haber Un arrepentimiento Y esa es la labor De nosotros Los pastores Decirle la verdad O sea no tampoco echarlo Pero tampoco lo podemos decir Ven 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 Y quédate ahí Claro No no Tiene que haber un cambio Entonces para eso Estamos nosotros Los pastores Para eso estamos nosotros Que somos los padres espirituales Visibles de la iglesia Porque a un hijo Si a un hijo mío Me está haciendo Me está cometiendo Una cosa fuerte Y yo le digo No hijito yo te quiero Yo te quiero Pero no le digo Oye tienes que dejar eso Claro O los pachachos O los dejo a mi lado Le digo no te quiero Te quiero Nunca va a dejar Nunca va a dejar De ser eso Porque yo como padre Le dije Le muestro el amor Ahora el amor Es decir la verdad Amén Es decir la verdad Cuando Jesús se confronta Con los judíos Ahí en las calles Cierto Donde se fue Una mujer Presentada Delante del Señor Que había sido encontrada En el acto mismo Dice de adulterio Amén Y entonces La llevan para poder Hacer cumplir la ley Y entonces Claro Hubo un engaño Cierto Que trataron a Jesús De inculparlo De una situación Porque ahí Llevaron solamente A la mujer Pero tenían que haber llevado También al hombre Al varón Entonces los dos Debían haber sido confrontados Como era la ley Claro La ley antiguamente Estacaba más mala mujer Que la mujer Y entonces Pero hay algo Que el Señor Nos enseña acerca Del pecado Cierto de esta mujer Esta mujer tenía Cierto Estaba cometiendo adulterio Pero el Señor La llama Al arrepentimiento Y le dice Mira quienes son Porque luego le dice El que está sin pecado Arroje la primera piedra Y dice que desde el más viejo Hasta el más joven Comenzaron a A botar las piedras Y se fueron Quedó sola la mujer con Jesús Y le dice ¿Dónde están tus acusadores? Entonces la mujer le dice No están Bueno le dice Yo tampoco te condeno Pero no Vete Y no peques Más Y no peques O sea lo que más le dijo Vete Y no peques O sea Dios no Nosotros no Oiga que tengámoslo bien Y claro Nosotros los pastores No condenamos Al homosexual Pero tenemos que Decirle la verdad A la desviana Tenemos que decirle Mira hermana Tú hiciste como En romano No es que en romano Usted dice Que fueron entregados Pasiones desordenadas Pasiones desordenadas Aún que se echarán Hombres con hombres Mujeres con mujeres O sea lo estamos viendo ahora Esas son pasiones Desordenadas No son pasiones Cristianas No son pasiones de ética cristiana No entonces Nosotros no podemos decirle Al hermano Oye hermano Yo te amo O yo Hermana yo te amo Y que siga Ven para acá Y claro Yo no puedo decir Te amo hermana Pero lo que le dijo Jesús Ni yo te condeno Pero vete Nosotros también Nosotros no condenamos a nadie Pero tenemos que decirle La verdad Y ahí donde estamos Donde le decimos la verdad Ese es el problema Ese es el problema Porque el problema Va para el pastor Y el que escucha al lado Allá allá El mismo pastor Que le puso ese whatsapp Creo que Oiga le digo yo Me ven a mí Que en la congregación de nosotros Llega alguien Y yo le digo No hermano Tú tienes que dejar este pecado Él me escucha Me va a condenar Pero yo tengo que decirle la verdad Por eso que se está buscando Un evangelio Al acomodo Un evangelio Cierto El que El que Le acomode Cierto A la gente Está saliendo la biblia Inclusiva Una biblia Donde fue Acomodada Para poder aceptar Todo este tipo de conductas Pero nosotros sabemos Que la palabra Es una sola Y la palabra del Señor No puede ser cambiada No puede ser tranzada El evangelio habla Y dice que en el cielo Ni los afeminados Ni los homosexuales Ni los ladrones Ni Da una lista tremenda De aquellos que No pueden entrar Al reino de los cielos Y eso lo dice la palabra ¿Sabe? Odispo escuchaba Y leía La ONU Está declarando La iglesia Como un ente Cierto De conflicto Que no acepta Estas conductas Y van a perseguir A la iglesia Por este tipo De palabras Y este tipo De doctrina Que nosotros tenemos En la palabra del Señor Imagínense que hoy día Hoy día Hoy día Van a sacrificar ¿Cuántos chilenos? O sea ¿Cuántos misioneros Allá en Irak? Hoy día Hoy día Los musulmanes Tomaron En una ciudad Donde Hay muchos cristianos Y lo están pasando Por diferentes cosas O sea En eso tenemos que cuidar En eso tenemos que orar nosotros ¿No entienden? Hay cristianos Que están dando la vida Por los creos Y la palabra En Apocalipsis 21 22 dice El que es injusto todavía El que es inmundo Sea inmundo todavía Y el que es justo Practique todavía La justicia Amén O sea Si usted quiere salir Salga Salga De ese pecado Si usted quiere seguir En el pecado Siga en el pecado Pero llegará un día En que tendrá Que dar cuenta No al hombre Y nosotros Como enseñadores Los pastores No podemos Decirle Hermanito Quédate ahí Por tener una oveja más Decirle no Quédate ahí Y no decirle No encararle el pecado Encararle el pecado Significa amarlo Amarlo No desecharlo Amarlo Que es la diferencia Porque yo Si yo le veo Una caída a usted Oiga Mi pastor Sabe que Yo lo amo a usted Pero resulta que Usted tuvo esta caída Y usted Porque dice Intruye al sabio Y el sabio Te amará Más el necio Te aborrecerá O sea Si yo le digo La verdad Al hermano Del pecado Que tiene que dejar El pecado Bueno Es porque lo estoy amando Si no lo dejo ahí Amén Bueno y Queremos cierto Cambiar un poquito De tema Para poder Hacer una invitación Estamos ya A las puertas De las elecciones Obispo Aleluya Y hay algo Que nosotros como iglesia Necesitamos despertar Para poder Hacer la diferencia La iglesia catónica La iglesia evangénica Los cristianos Tienen que salir a votar Este 19 Si no me equivoco De noviembre Amén Si pero hay que Hay que votar por Por los que tienen principios cristianos Amén Porque si no No cambiamos No vamos a cambiar nunca Las leyes en Chile Amén Oye tenemos otro Creo que usted tenía Un proyecto este mes Amén Este es el mes de proyectos Este es el mes de proyecto Este es el mes de trabajo Los ha tocado este trabajo ¿No es cierto? Amén Bueno yo quiero invitarles ¿Cierto? A una cumbre Ahí va a salir el El afiche ¿Cierto? Una cumbre internacional Que tenemos El día Dieciséis Diecisiete Dieciocho Y diecinueve De noviembre Y estarán con nosotros El pastor ¿Cierto? Carlos Sánchez De México La profeta Gloria Marín De acá de Chile Estarán Estarán El profeta Nelson Ramírez De Colombia Va a estar El pastor Ángelo Ángelo Venega De San Pedro De La Paz Estarán también Gilberto Rotelli De Brasil Que es más Ricardo de Icaza De Panamá Y también El evangelista Guillermo Concha De Chile Así que Queremos invitarles A participar De esta tremenda Cumbre que tenemos Oh que maravilloso Yo voy a estar con ustedes Amén Yo voy a estar Y usted que tiene Ah el veinticinco El veinticinco Tiene una vigilia Con la pastora Nesli Ahí en En el ministerio hermano De sanidad y milagros Amén Hemos visto la gloria de Dios Este tiempo El otro día tuvimos Una vigilia de amanecida Con la pastora Y vimos Grandes milagros Entonces Creemos que vamos No sé Sabemos si vamos a arrendar El gimnasio en hotel O lo hacemos ahí mismo Porque ahí caen cien personas Amén Pero van a llegar mucho Van a llegar mucho más Así que queremos hacerles Esta cordial ¿Cierto? Invitación a todos Nuestros hermanos Amigos Y a la gente ¿Cierto? Ahí en ejército Dos, cinco, seis Población en Miranda Ahí está la iglesia ADN Para que usted pueda participar Y usted pueda Ser parte de este tremendo Mover del Espíritu Santo ¿Cierto? En esta actividad El día ¿Cuándo es la vigilia me dijo? El veinticinco El veinticinco A las diez de la noche De noviembre Así que Imagínense Tenemos muchas actividades Alegría Yo quiero insistir En lo que significa También el voto De salir a votar De salir a A manifestar ¿Cierto? Nuestras opciones Evangélica Cristiana Tenemos una diputada ¿Cierto? Cristiana Cristiana Nuestra hermana Francesca ¿Cierto? Francesca Muñoz Me parece que se llama ella 100% cristiana 100% evangélica Es una buena opción Que nosotros también tenemos ¿Cierto? Como evangélicos Para poder Colocar gente ¿Cierto? En la Cámara de Diputados Con nuestro pensamiento Y con nuestra visión evangélica Así que ya nos estamos despidiendo Gloria a Dios Sí, espero que este tema Que hayamos tomado hermano Haya sido de bendición para ustedes Vuelvo a decir Nosotros amamos el pecado Pero aborrecimos el pecado Amén Y no podemos echar a nadie De la iglesia Sino que estamos Todos los días Orando por ellos Orando por todo el mundo Y también orar por nuestra parte Le vuelvo a decir Vaya a votar Vaya a votar Porque dicen No, yo soy evangélico No, con razón Vaya a votar Amén Este programa Que haya sido de bendición Y que haya sido de prosperidad Para su vida Si en algo Hemos pasado a llegar a alguien Perdónelo Pero queremos decir la verdad Amén Y el decir la verdad Porque le amamos Amamos Chile Amamos esta región Amamos Amamos al ladrón Amamos a la prostituta Pero queremos que cambie Amén Cambie Eso es lo que queremos nosotros Porque el cambio significa amor Y el amor significa paz Y la paz Está en Cristo Jesús Amén Queremos despedirnos En esta hora de la noche Saludar también Al obispo Carlos Adam ¿Cierto? Que ya está un poco Más recuperado ¿Cierto? Su salud Así que gracias A todos los hermanos Que están orando también por él Y invitamos ¿Cierto? A todos los pastores Saludamos ¿Cierto? A la unidad evangélica A los pastores Que son parte ¿Cierto? De la unidad Que a pesar de todas Las diferencias Que podamos tener Tenemos un objetivo Y esto es Predicar a Jesucristo Como el único Señor Y Salvador De todo el mundo Que el Señor les bendiga Y nos vemos en otra oportunidad Amén ¿Por qué llegaste tarde hoy? ¡Contesta! ¿Por qué has llegado tarde hoy? Hicimos un trabajo hoy Ah ¿Trabajo? Seguro estás con hambre ¿No? Sí, mami Acá tengo un poquito de comida Mi amor ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Toma! ¡Me tienes alta! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Me das asco! ¡Toma! 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 Perdóname, 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 soy un pecador, ayúdame. Amigo, amigo, Dios te ama, a mí nadie me ama, Dios te ama, Jesús te ama, yo sé por qué te lo digo. Amigo, amigo, Dios te ama, yo sé por qué. 1094. Si eliges Seúl, eliges caridad y respaldo.